hola chicos bueno vamos a continuar con lo que es la parte de la certificación de obra y en este caso ya vamos a ver los tres métodos de certificación de obra que tenemos implementado en un lugar y vamos a verlos en el sentido de puntualmente cada uno de ellos porque luego en otros pasos vamos a ver lo que sería la certificación masiva que mucho más viable son más humanamente a desarrollar y que por supuesto va a estar basada en estos métodos por eso es muy importante entender estos tres meses entonces vamos a entrar al presupuesto bueno como vieron primero este presupuesto si ya lo tengo con las etapas creadas y sin etapas creadas no podemos hacer certificaciones que partir de igual entonces vamos a hacer certificaciones de los tres tipos en cada una de las partidas en las vamos a entrar a esta primera partida vale vamos a fíjense que acá solamente me aparece presupuesto y no tengo ningún campo donde poner certificaciones para que aparezca esos primeramente tenía que haber venido acá y haber cambiado aquí a modo certificación vale una vez que haya cambiado con certificación vamos a ver si me queda algún valor escondido aquí para tenerlo todo vale vamos a sacarlo todo afuera ok entonces ahora si entro acá al capítulo a la partida si ya me está apareciendo aquí para poder certificar esa o sea para poder certificar lo que sería la partida vale entonces que cuál sería el paso bueno por defecto bien marcado medición pero vamos a empezar con la certificación manual voy a decirle editar voy a marcar aquí manual vale y vamos a ver cómo se activan estas casillas la cantidad casi cantidad de la casilla por ciento la cantidad cuánto es bueno la cantidad de aquí sería uno lo que está presupuestado si yo le pongo acá cantidad 1 vale pues me va a poner automáticamente el 100% si yo pongo acá y quiero en vez de entrar en cantidad dentro en por ciento pero como 50 podemos poner 0,5 y evidentemente el valor que representa la certificación en función de lo que va introduciendo acá eso así de sencillo es la certificación manual vale voy a guardarla ok y ya tengo certificado ese valor si vengo acá afuera a los conceptos vamos a actualizar el importe para que recalcule el presupuesto y si entramos acá a esta vista pues vamos a tener ya certificado al el 50% y ese valor ok vamos a otra certificación ahora voy a certificar voy a editar y algo a certificar porque cuando marco por etapas me aparece automáticamente y esta casilla que dice certificación por etapas y aquí voy a tener todas las etapas vale me va a decir cuál es la data actual marcada y voy a poder hacer lo mismo que sea pero bueno en este caso la cantidad de la partida también es una cantidad bueno pues vamos a entonces a jugar con esto voy a ver cuánto voy a certificar puedo decir voy a certificar uno vale y me dice automáticamente que o sea disculpe puse por siendo el 1% 0.01 si pongo uno acá me pone el 100% si pongo acá 60 por ciento me voy a poner 0.6 en otro lado son directamente promocional y esas cantidades que se van marcando aquí pues automáticamente se reflejan acá y ahora bien si no puedo escribir vale solamente puedo escribir acá abajo cuando marco por etapa pero ya tengo esa cantidad marcada al 0.6 igual le digo guardar acá y ya tengo certificado esa partida por ese concepto vale yo acá pudiera venir a incrementar algún valor aquí fíjense yo puedo marcar vamos a editar y puedo marcar algún valor acá en una etapa que no esté aprobada por ejemplo poner aquí el 04 me falta vale 0.4 ahora que es para estar y el 100 pero ven que la cantidad aquí no varió la cantidad científica porque porque está pendiente a que no se apruebe esa etapa ese valor no se hace efectivo ok puedo dejarlo incluso y hasta que hasta que la partida se guarde vuelvo atrás y voy a la otra partida vamos a entrar a esta otra partida y vamos a hacerlo con medición ahora si le digo editar tendría que marcar acá medición como está ahí tendría que entrar a cada medición y evidentemente tendría que ser en una partida que tengan medición vale vamos a ver vamos a buscar la partida tenga mediciones para hacer esa certificación vamos a ver si esta partida tiene mediciones esta partida de mediciones entramos acá marcamos ya viene por defecto marcado medición vamos a dejarlo así le digo editar y física ahora acá para cada medición en este caso las mediciones la cantidad son 15 verdad pues yo tengo un espacio de 10 o 15 tendría que venir marcar una una como etapa en un valor estoy automáticamente ven como poner ya no tengo posibilidad aquí de poner otro valor que no sea ese vale es 10 o es 5 puede incluso venir acá y decirles también no va a certificar en esta etapa y estaría certificando los 15 o decir mira está esta etapa lo voy a dejar para segunda etapa va a estar pendiente entonces me mantiene 5 acaban sería un poco jugar con ese valor y aquí igual de la tendría guardar y si vuelvo acá atrás a conceptos y actualizamos el presupuesto vamos a ver cómo se reflejan los valores de certificación por cada uno de esos métodos vale acá estaría los valores de certificación por cada uno de esos métodos en las tres partidas importante las diferencias que habíamos marcado en el vídeo anterior donde vimos qué diferencia puede haber entre una y otra y ya lo veremos a la hora de imprimir los informes como cómo se refleja esto en los informes vale en los próximos vídeos veremos ya un poco más de detalle certificaciones masivas con estos métodos